Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Celta de Vigo 0 Que yo critico a Xavi justamente Que yo critico a Xavi justamente, me lo han dicho en algunos comentarios ¿Alguien me puede decir a qué juega este Barça? ¿Desde cuándo el Barça juega a colgar balones? ¿En la época de Johan Cruyff? ¿Qué en paz descanse? ¿En el gran Barça de Guardiola? ¿Eh? Este Xavi que viene para recuperar la identidad de nuestro club Un equipo que no juega a nada y no genera nada El pobre Lewandowski lo tienen desquiciado, que no le llega ningún balón Este equipo no gana el Inter Este equipo jugando como hemos jugado contra el Celta hoy Palmamos contra el Inter y contra el Madrid Es un milagro que este Barça de hoy pueda ganar al Inter y al Madrid en su campo Es un auténtico milagro Y encima nos roban y no nos pitan otro penaltio Es decir, llueve sobre mojado Yo estoy ya quemado Yo estoy quemado que no puedo más Con este equipo Y con Xavi que no está haciendo Es que se nota Se nota que el equipo no juega nada ¿Quién es el responsable? Tiene una gran plantilla Y el equipo no genera nada Hoy el Celta nos pintó la cara Para mí mereció ganar en la segunda parte ¿O no habéis visto el partido? Total Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo